Con una proyección en donde recordó los primeros pasos de Raúl Padilla López en la muestra de cine mexicano, que a la posta terminaría siendo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, enumerando los logros que se consiguieron gracias a él y un minuto de aplausos en su memoria, comenzó la gala de inauguración de la edición 38 del festival. La actriz mexicana Arcelia Ramírez recibió el premio Mayagüel de Plata a la trayectoria de cine mexicano de manos del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Arcelia agradeció el reconocimiento y expresó su cariño al festival, pues ahí han sido exhibidas muchas de sus películas. Se sumó el reconocimiento a la figura de Raúl Padilla por su trabajo, pasión, gestión, enorme visión y compromiso para finalmente pronunciarse ante la falta de apoyo gubernamental para estos eventos. Deseo profundamente que este país y sus gobiernos fortalezcan a la cultura en todas sus formas y diversidades, que entendamos cabalmente que esta sí es el arma más eficaz para luchar contra la violencia y la barbarie. Muchísimas gracias. Por tercer año, Italia es invitado de honor y Roberto Stavili, jefe de proyectos especiales de la Dirección General de Cine y Audiovisuales del Ministerio de Cultura Italiano, expresó que México y el país europeo tienen culturas similares, además de repasar el talento italiano que estará presente en estos siete días del festín cinematográfico. Tenemos maestros del pasado, tenemos un homenaje a Franco Zeffirelli porque son 100 años desde el nacimiento, tenemos tres películas del maestro Dario Argento, va a ser homenajado el maestro Roberto Perpignani y hay cinco películas que son nuevos estrenos por ese país. Estrella Raisa, directora general del festival, entregó el homenaje invitado de honor al editor y actor italiano Roberto Perpignani, conocido por su trabajo en películas como El Cartero, César debe morir y El Último Tango en París, quien al recibir la distinción, dijo estar celebrando hacer cine entre amigos por más de 60 años. En cine, las películas que hemos realizado necesitaban de ser compartidas. Una película se firma, se marca juntos, es una colaboración. Yo estudié pintura y me daba un sentido interesante, pero el cuadro se firma solo, el cine se firma todos juntos y reunidos en un concepto, en una intención, en una perspectiva. La película inaugural corrió a cargo de Asteroid City, de Wes Anderson, la cual se proyectó por primera vez en Latinoamérica. Las imágenes son de Juan González, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.